La pastoral de calle de Mendoza está de fiesta. Dos personas que estaban en situación de calle recibieron el sacramento del matrimonio y ya forman una nueva familia. Daniel y Reina se conocieron hace siete años en una plaza de la ciudad de Mendoza y hace algunos días dieron su sí en el altar. El proceso de abordaje de las realidades de la calle hizo realidad uno de sus tantos objetivos, reconstruir lazos socio-afectivos. Hoy ambos están insertos en el mundo laboral, han alquilado un pequeño inmueble y comparten sus vidas en la cotidianidad. Voluntarios de la pastoral de calle prepararon la ceremonia, el almuerzo, los adornos y Reina, con algunos ahorros, se dio el digno gusto de comprarse su vestido de novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!